Me siento labrador, muy tendido a tu costado, vigilante y protetor Muy cuidando que el capuzo se haga flor Con su luna al pasar, más crecido en tu cintura y en tu cuerpo guardará En su frágil escultura, nacimiento del amor El regalo más preciado que da Dios Y contra el velo de paciente labrador De la sube y de los vientos cuidaré Cuando llegue el día que, en que nazca el nuevo ser Y el paloma alza, los cielos soltaré Ocho lunas al pasar, más crecido en tu cintura y en tu cuerpo guardará En su frágil escultura, nacimiento del amor El regalo más preciado que da Dios Y con el velo de paciente labrador De la sube y de los vientos cuidaré Cuando llegue el día que, en que nazca el nuevo ser Mil palomas a los cielos soltaré Mil palomas a los cielos soltaré Eh... ¡Gracias!